Música 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 ¿Qué es eso? Y de este lado se respira la muerte Adicto a las armas y a la adrenalina Y sin dudarlo yo arriesgaré a mi vida Aunque la gente nunca esté conforme Que saben del peso de este uniforme Voy patruyendo bien pilas bien atento Para el enfrentamiento listo en todo momento Ha sido duro mi camino Pero sigo firme con mis objetivos De día y de noche siempre patrullando No nos arrojamos que un día nos topamos Soy todoterreno con mi corazón blindado El objetivo claro, acabar con los malandros Se miran unidades de mi de mis camaradas Con las armas largas y las órdenes bien claras Defender a la nación, la bandera tricolor Y si muero en la línea pues lo haré con el valor El trabajo que tenemos siempre es arriesgado Mientras caigan más malos Nunca doblamos las manos Más que con poder No nos tiran en tu parte con la mirada vertical No pares contra ataques Somos hombres de guerra Somos hombres de acción Sin miedo a la muerte Sin miedo a la muerte Aunque derechos humanos no nos respalden Aquí seguimos y no nos dobla nadie Somos odiados a veces queridos Y cuando me ocupes ahí estaré contigo Tira de frente, nunca me tiembla la mano para disparar Muchos intentan para no matarme Pero nunca lo lograrán Bien artillado me miro Cada que salgo yo a patrullarme Tiras el tiro, te juro que nunca las manos yo voy a doblar Anda tira de frente, espero que a ti te acompañe la suerte Porque yo nunca fallo Yo mismo voy a firmar tu muerte Espero que te quede bien claro que somos guerreros no merdan Y cuando me mires te juro que cada palabra te vas a tragar Los mate Ok, esto es, fue entrenado, volumenoso Desde el final de mi compadre Yo soy de socorris, el de flow, el de toni Fue entrenado, para esto me ha costado Este puesto entrenamiento al 100% Este puesto en todo el momento Que tu llegues yo no dudo Tu me ves te quedas mudo El trabajo ha sido duro Pero no estés y se pudo Fue entrenado y preparado para poder combatir A malandros delincuentes que te dan miedo a ti Horas de preparación, miles de gotas de sudor Me enseñaron la alta honestidad y el valor El entrenamiento riguroso que me llevo cada año Para poder protegerte del que quiera hacerte daño Si muero en la línea lo haré la operativa Por mi patria, mi familia y por salvarte la vida Cuando me diste no sabía de esta adrenalina La que me acompaña y me sigue día con día Entre el sol y la lluvia Entre la tierra y el mar Entrenamientos al límite que me hicieron progresar El trabajo no es fácil pero se tiene que hacer Aunque me toquen las balas no voy a retroceder Si la muerte un día me lleva, bienvenida sea Pero mientras tanto voy a navegar contra marea Mi trabajo, mi adicción, horas de preparación Aquí no hay errores cumpliendo cada misión Mi convoy va equipado con el barred en la mano Patrullando entre ciudades, municipios y estados Estamos alterados, duro contra los malandros Aunque derechos humanos nos quiera atar las manos Entrenado y preparado para poder combatir A malandros delincuentes que te dan miedo a ti Horas de preparación, miles de gotas de sudor Me enseñaron la lacta de honestidad y el valor Entrenamiento riguroso que me llevo cada año Para poder protegerte del que quiera hacer que falle Si muero en la línea no haré la operativa Por mi patria, mi familia y por satisfacer la vida Desde el sol de cero a la hora de detonar Si tu vida está en riesgo pues yo la he de salvar Desde que me liste sabía a lo que venía Sé que en cualquier momento puedo perder yo la vida Pero esto es mi trabajo, yo amo mi vocación Policías, militares, protegiendo a la nación Cuando sale la emergencia, no sabe ni llamar No se puede morir, no se puede morir, no se puede morir Nos hacemos de lado pues fuimos entrenados Para andar en pelotera, listos para los madrasos Listo para operativos, para nunca darles tregua Somos de huevos, aquí no andamos de lengua La correa es muy clara, pero contra el criminal Aquí no hace ocho, no acabas solo Tampoco al hilo de la luna, los ruidos de la luna Los ruidos de los mal agotitos para la acción Trenare preparado para poder compartir Y por el daño de las cosas que te dan miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!